van a reforzar la unión de la vaina o el tendón del músculo flexor superficial de los dedos que corre pues a través de la parte palmar o la porción anterior de los dedos. Entonces el primer anular se inserta o cubre el área de la articulación metacarpo-falangica. El segundo sobre el cuerpo de la falange proximal. El tercero en la articulación interfalangica proximal. El cuarto sobre el cuerpo de la falange media. Y el quinto cubriendo la articulación interfalangica distal. Entonces el primer cruzado se ubica entre el tercer y el segundo anular. El segundo cruzado entre el cuarto y el tercero. Y finalmente el tercer cruzado entre el quinto anular y el cuarto anular. Si nosotros lo vemos en una vista dorsal, lo tenemos aquí. Iría profundo el tensor profundo del flexor de los dedos. Por encima estaría el flexor superficial de los dedos. Y como ustedes miran, acá están la articulación metacarpo-falangica del primer dedo, la interfalangica proximal, la interfalangica media y la interfalangica distal. Acá vemos el dedo con sus articulaciones normales por los ligamentos colaterales. El metacarpeano transverso pues que nos cubre esta primera o la articulación metacarpo-falangica. Y los palmares de dichas articulaciones. Y aparte entonces nosotros miramos los anulares que son cinco. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Y los tres cruzados. Uno, dos y tres cruzados o cruciformes le llaman. Pues porque tienen una forma de cruz. ¿Listo? Muy bien. Entonces con eso habríamos terminado lo que son articulaciones. Vamos a ver este libro que me gustó para dar un repaso de los huesos. Entonces, clavícula. Hueso largo, dos extremos, un cuerpo, dos caras. Cara superior, cara inferior. ¿Por qué sabemos que esta es una clavícula izquierda sin que nos lo diga el atlas? El extremo superior es liso y no presenta detalles anatómicos. O la cara. La cara inferior presenta detalles. Que son acá, por ejemplo, que miramos la impresión del ligamento córaco-clavicular. Que tiene dos porciones. Ya habíamos dicho una que era la anterior. Sí, que es donde está la línea trapezoidea y posteriormente donde va el tubérculo conóidea. En su parte media, la fosa, sí, o el surco del músculo subclavio. Y acá la impresión del ligamento córaco-clavicular. En cambio, en la parte superior no hay nada. Y además, ¿cómo sé si con eso es izquierdo o es derecho? Por sus extremos. Presenta dos extremos. Uno en forma de cuña cuadrangular, que es el extremo external. Y otro en forma de remo aplanado y ensanchado, que es el extremo acromial. Entonces, yo con eso ya sé que esta es una clavícula izquierda. Decíamos que tiene forma de una desa itálica, que lo partimos en dos mitades. Que su primera mitad tiene una convexidad anterior o lo mismo que decir una concavidad posterior. Y que su extremo acromial presenta una concavidad anterior, que es lo mismo que decir una convexidad posterior. Y hemos nombrado los detalles. Entonces, vamos a verlos. Miren, si ven, 8 y 6, 8 tuberosidad para ligamento córaco-clavicular. Es todo esto que decíamos que la tuberosidad para ligamento córaco-clavicular, al ser ligamento córaco-clavicular, tiene dos fascículos. Uno que es el trapezoideo, que es anterior. Y otro que es el conoideo, que es el posterior. Entonces, presenta dos detalles. La línea trapezoidea, que sería anterior, que creo que nos lo están dibujando acá. Y el tubérculo conoideo, que es posterior, que nos lo estarían dibujando acá. ¿Listo? ¿Cómo sabemos que esto es anterior y esto es posterior? Por la concavidad. Entonces, acuérdense. El extremo acromial de la clavícula presenta una concavidad anterior. Entonces, esto sería la línea trapezoidea y esto el tubérculo conoide. Sí, efectivamente, aquí nos lo pone el tubérculo conoide y posterior y línea trapezoidea más anterior. ¿Vale? Acá tendríamos el surco del músculo subclavio y acá la impresión del ligamento córaco-clavicular. Y ya. Clavícula. Un hueso muy fácil. Inserciones musculares. Nada, no las vamos a repasar. Esas son sencillas. Igual ahí ustedes saben que se insertan cuatro músculos que son acá en la parte medial, anteriormente el pectoral, posteriormente el estardocleidomastroideo y acá dos músculos. Entonces, anteriormente el deltoides y posteriormente el trapecio. Acá tenemos la escápula. Entonces, de la escápula decíamos que es un hueso plano, ¿sí? Que tiene una forma triangular que por ende le describimos al ser plano dos caras, una cara anterior y una cara posterior. Y al ser triangular tres lados y tres ángulos, ¿sí? Entonces le decíamos un lado, ¿sí? O un borde lateral o axilar, un borde medial o costal, un borde superior y tres ángulos. Un ángulo inferior, un ángulo superior y todo esto que le denominamos el ángulo lateral. Que en su parte anterior nosotros miramos una gran fosa que se llama fosa subescapular, donde se inserta el músculo subescapular. Que en su borde superior decíamos que se insertaba el músculo homoyoideo y que encontrábamos esta estructura que se llama la escotadura de la escápula. Que decíamos que aquí se inserta un ligamento que se llama el ligamento superior de la escápula y que cierra ese agujero y que esa escotadura y la termina por un agujero que pasaría a llamarse agujero escapular. En el borde superior de la escápula, que decíamos nosotros, se inserta el músculo elevador de la escápula, en el ángulo superior, perdón. En el borde lateral, ¿sí? Nosotros decíamos que se insertan acá en el tubérculo infraglenoideo, la cabeza larga del tríceps y aquí superior el redondo menor, el inferior el redondo mayor. En el ángulo inferior de la escápula nosotros decíamos que se inserta el dorsal ancho y en el borde costal o medial de la escápula, el romboideo menor por encima y el romboideo mayor por delante, aunque eso lo decíamos que era por la vista posterior. ¿Por qué? Porque no se insertaban en el borde anterior. Pensé que alguien estaba entrando a la reunión. Bueno, acá entonces miramos la apófisis coracoides. Y si nos vamos a la vista posterior, la espina de la escápula que termina proyectándose en una pronunciación ósea que se denomina el acromio. Por encima de la espina, está la fosa supraespinosa donde se inserta el músculo supraespinoso. Y por debajo, la fosa infraespinosa donde se inserta el músculo infraespinoso. En la espina se insertan dos músculos. En el labio superior o en la parte superior, el trapecio, que va hacia arriba, hacia la línea nunca superior, y hacia adelante, hacia la clavícula. Y en la clavícula se insertan la parte posterior y lateral. Y el deltoides, que el deltoides va hacia adelante, hacia medial y hacia adelante, cubre el hombro y termina insertándose en la parte anterior y lateral de la clavícula. ¿Listo? Acá en la apófisis coracoides, nosotros decíamos que se insertan tres músculos, o si lo queremos ver, dos. Porque son la cabeza corta del bíceps, el pectoral menor y el coracobrachial. Sin embargo, que el coracobrachial y la cabeza corta del bíceps se insertan en un solo tendón, por lo que lo solemos denominar coracobíceps. Aquí, en esta vista lateral de la escápula, nosotros encontrábamos la fosa glenoidea, donde iba a articular la cabeza del húmero, donde encontrábamos dos eminencias óseas. Una superior, que se llama el tubérculo superior glenoideo, o supraglenoideo, donde se inserta la cabeza larga del bíceps braquial. Y otro, que es el infraglenoideo, donde se inserta la cabeza larga del tríceps braquial. Y otros, en el libro de Rubier lo escribían, el glenoideo, que estaba dentro de la fosa, pero que ese nosotros no lo vamos a tener en cuenta. Muy bien. Eso es escápula. Ay, bueno, esto, la escápula tiene un cuello también acá. Y ese sí es curioso, que es un cuello sin cabeza. Muy bien. Húmero, hueso largo, dos epífisis, una superior y una inferior, un cuerpo. Epífisis superior, compuesta por cabeza, detrás de la cabeza el cuello anatómico. Entonces, aquí les están dibujando. Cuello anatómico, cuello quirúrgico. Que se caracteriza en su parte superior por tener dos eminencias óseas, a las cuales nosotros le denominamos a la anterior tubérculo menor y a la posterior tubérculo mayor. Que entre los dos, en este caso sería al revés porque esta es una vista posterior, ¿no? Entonces, este sería el mayor y este sería el menor. O acá, el menor y el mayor. Tubérculo menor y tubérculo mayor. Que entre los dos tubérculos hay un surco que se llama el surco intertubercular. Que si yo prolongo los tubérculos hacia abajo, presentan unas crestas que serían la cresta del tubérculo menor y la cresta del tubérculo mayor. Que al cuerpo del hueso humeral lo describimos como un prisma triangular ligeramente torcido sobre su eje. Y al ser un prisma le distinguíamos dos caras, perdón, tres caras, tres lados. Entonces, hablábamos de una cara anteromedial, anterolateral y posterior. En la parte posterior describíamos un surco, que creo que es el que lo están dibujando aquí, ¿sí? Que es el surco del nervio radial. Algo curioso de este atlas es que, a diferencia de la mayoría de los atlas, presenta los huesos del lado izquierdo. Y por eso es que a veces uno, siempre yo, por ejemplo, tiendo a buscar el surco del nervio radial acá. Bueno, porque obviamente uno está más familiarizado que los atlas le dibujan a uno generalmente el hueso del lado derecho. Este nos presenta el izquierdo. Entonces, evidentemente, al ser izquierdo, pues está del otro lado. Está acá. El surco del nervio radial. Que decíamos que es importante porque en las fracturas de tercio medio o superior del húmero puede lesionarse el nervio radial. Lo mismo cuando el nervio baja y pasa por el cóndilo o la epífisis inferior del húmero, pues también puede seccionarse o lesionarse. ¿Listo? Bueno, acá encontramos en su parte lateral una rugosidad ósea que se llama la tuberosidad deltoidea, donde evidentemente se inserta el músculo deltoides. Hablando de las inserciones musculares, las vamos a simplificar acá. Decíamos en el tubérculo menor el músculo subescapular. En el tubérculo mayor presenta tres caras articulares para supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Oteres, que le dicen en inglés, ¿vale? En su epífisis distal encontrábamos el cóndilo, que a todo esto le íbamos a llamar cóndilo. Entonces, calcóndilo, cada tiene un epicóndilo medial y un epicóndilo lateral. La troclea, que es donde va a articular el olecranon y la apófisis coronoides del cúbito. Y el capítulo, que es donde va a articular la cabeza del radio. Una fosa radial por encima del capítulo y una fosa coronoidea por encima de la troclea. Y suelen describir aquí un surco, pero lo suelen describir acá atrás, aquí. Es que, miren, siempre yo voy acá porque la imagen es izquierda y uno está familiarizado con el lado derecho. El surco, evidentemente, está acá, que es el surco para el nervio cubital. Acá tenemos la fosa olecraniana, evidentemente, también la troclea y el epicóndilo lateral. Listo, húmero. El cúbito. Hueso largo, dos epífisis, un cuerpo. Epífisis superior, caracterizada por dos grandes eminencias óseas. Esta de acá, que se llama el olecranon. Esto, el olecranon. Y esta que se llama la apófisis coronoides. Entre las dos, unas carillas articulares que se llaman superficies o escotaduras trocleares. En este caso, trocleares. Había una imagen bonita. Recuerdan que yo les mostró aquí. Había aquí una superficie articular, acá otra. Y en medio, una superficie descubierta de cartílago articular y que le llamábamos el borde. O el surco intermedio o borde intermedio. Porque se estaba en medio de las dos estructuras. Listo. Bueno, eso no es muy relevante, pero como estamos en anatomía, toca mencionarlo. Y lateralmente acá, una superficie que va a articular con la cabeza del rasio. Él se le llama escotadura radial. ¿Vale? Acá encontramos la tuberosidad cubital. Y acá encontramos la cresta supinadora. Yo casi lo digo al revés, por lo que les digo que esto es izquierdo. Y es interesante por eso que es así. Yo iba a decir acá la tuberosidad y acá la cresta, pero es izquierdo. Entonces, claro, evidentemente, la tuberosidad es lateral y la cresta es medial. Y acá está la cresta supinadora, pues porque se inserta el músculo supinador. El cuerpo también que tiene una forma de prisma triangular, un borde interocio o medial, un borde lateral y un borde posterior, una cara anterior y una cara medio posterior y medio lateral. Sin mayores detalles que nombrar. Y finalmente, en su parte inferior, la cabeza del cubito, acompañada de su apófisis estilóides. Bien, lo mismo vemos aquí, miren. Como forman esa escotadura, una sería la escotadura troclear del olecrano y otra sería la troclear de la apófisis coronoides y en medio de ellas el surco intermedio. Aquí estaría la tuberosidad, porque esta es una vista medial. Y acá estaría la cresta supinadora, porque esa es una vista lateral. Apófisis estiloides y cabeza del cubito. El radio, que no tiene mayor complejidad. Su cabeza, la cabeza, les decíamos dos particularidades. Esto de acá, que presenta esto que yo le llamo la cúpula radial, porque tiene forma de cúpula, o que le llaman fosa o fosita articular del radio, porque es la que se va a articular con el capítulo. Y el borde circunferencial que la rodea, que está provisto de cartílago y alino, que también se le llama superficie anular, que es el que va a articular con la escotadura radial del cúbito o ulna para formar la articulación radiocubital proximal. Entonces, de detalles anatómicos. En la epífisis superior, eso y se acabó. En el cuerpo tenemos la tuberosidad del radio, donde se inserta el bíceps brachial. También le describimos una forma de prisma triangular. Entonces, tres caras, tres bordes, un borde anterior, un borde interocio y un borde lateral. Una cara anterior y una cara medio posterior. Perdón. Sí, medio posterior y medio lateral. Presenta también un extremo que les suelen llamar la tuberosidad pronadora, en este caso. Que acá lo marcan en el 7. 7 que, por cierto, yo no veo. Ah, sí, aquí está. Al contrario, en el cúbito es supinadora y es cresta, y acá es tuberosidad y es pronadora, porque se inserta el pronador redondo y pronador cuadrado se inserta acá abajo. La epífisis distal, que está compuesta por la superficie articular carpiana del radio y extendiéndose la epífisis estilo desde el radio y en su vista dorsal, el tubérculo dorsal, que también le llaman tubérculo delíster. Ahora lo dejan solo como tubérculo dorsal. Y ya lo habíamos dicho. Lateral, y decimos que esto es lateral porque es una imagen dorsal. Estaban en el canal para los músculos extensores. Extensores del primer dedo y común de los dedos. Muy bien. Nada más. Aquí la superficie carpeana que decíamos que se divide en dos pedacitos. Nada más. Mano. Ya hemos hablado bastante de los huesos de la mano. Recordar que el sesamoideo de la primera articulación metacarpofalángica son constantes. Pregunta de examen. La distribución de los huesos del carpo y sus relaciones, más que sus detalles. Los detalles son chimbísimos. El escafoides y el piramidal ambos tienen tubérculos. Y el ganchoso pues tiene gancho. Y el piramidal tiene a su pisiforme ahí encima. Lo más importante de estos son la disposición y las relaciones articulares que siempre te preguntan. Y también siempre se pregunta cuál es el metacarpiano más largo, el segundo. Cuál es el más pequeño, el primero. Y cuál es el más delgado, el quinto. Y cuál es el que más se fractura, el quinto. ¿Listo? Bien, me gustó este atlas. Tiene imágenes muy bonitas. Muy, muy, muy bonitas. Se llama, para quien de pronto lo quiera consultar, el atlas de anatomía humana de Nelson Miller. Tiene unas fotografías muy, muy, muy bonitas. Los huesos del campo, como les digo, no los vamos a centrar en los detalles. Eso es. No tiene mayor cosa. Si nos centramos en los detalles, si nosotros, si yo les estuviera haciendo la práctica donde se les tiraban los huesitos y les decía cuál era. Pero, pues, la verdad ahorita aquí en esta semana es más importante que los aprendan a distinguir en la radiografía, que es lo que ustedes realmente van a ver. De detalles que nosotros decíamos, el que más se fractura, el escafoides. Y de detalles relevantes que nosotros decíamos en cuanto a la parte clínica, hablando ahora que se me escapa lo de las articulaciones intercarpianas, era que se pueden luxar. Entonces, aquí mirábamos una radiografía donde está el escafoides y el semilunar completamente luxados. Perdió completamente la relación articular de estos dos. Entonces, ahí saben que esta articulación interocia intercarpiana está reforzada por tres ligamentos. Un palmar, acá posteriormente un dorsal y en medio de ellos un interocia. Entonces, que la más común que se rompa o que se luxe es esta, que es entre el escafoides y el semilunar, que son situaciones complejas. Lo otro es la fractura del hueso escafoides, que creo que por aquí me decía, aquí nos mostraban una. Un hueso escafoides fracturado. Y que dejamos que no siempre se logra ver en la radiografía anteroposterior o en las radiografías convencionales de la mano y que ocasionalmente ante el dolor, la limitación funcional de un trauma, especialmente en extensión de la mano, pues se podría pedir un TAC para ver si encerrar hubo una fractura del escafoides. Y que son fracturas complejas, complicadas y de pronósticos no muy buenos en cuanto a la funcionalidad de la monómica. Las fracturas del radio, lo que les dije, la fractura de coles. Y hay otras, búsquense, que es la coles invertida, que le llaman o fractura de Smith, que es al revés, que también se las voy a preguntar. Y listo. Miren acá, una fractura de falange distal del quinto dedo. Le dijimos que el metacarpeano que más se fractura es el quinto. Eso es, chicos. Por hoy, creo que es suficiente. Acabamos de ver articulaciones, dimos un repaso. Y entonces nos quedaría el examen el sábado. Claro, no hay problema. Vamos a verla. Que no son cosas del otro mundo tampoco. Vamos a ver las articulaciones de la cintura escapular, que son muy sencillas. La primera que nosotros vamos a ver es la externo-clavicular. Ay, ojalá yo me imagino por acá. Ay, aquí están. Mírenlas. Listo. Entonces tenemos la articulación externo-clavicular. La articulación acromio-clavicular. Acá aquí viene otro ligamento, aunque no lo nombran, que es el córaco acromial. Sí, la articulación glenohumeral. Y esto, esa escapulotorácica que nosotros decíamos que es una cisarcosis. Sí, cisarcosis. Porque no hay dos superficies articulares propiamente dichas, sino que son dos músculos. Los que están rozando entre sí, pero con membranas muy laxas que les permiten mover o dar movimiento a la escápula sobre el tórax. Y son el músculo subescapular y el músculo cerrato anterior. Listo. El músculo cerrato anterior y el músculo subescapular. Se los vuelvo y se los recalco. Una cisarcosis. Lo primero, entonces, la articulación externo-clavicular. Es la articulación sinovial, lana, que se produce entre la porción external de la clavícula y la escotadura clavicular del esternón. Tiene la característica que está reforzada por un disco. Hay un disco articular, aquí lo nombren, un disco articular entre las dos superficies articulares. Entonces, presenta una cápsula y tiene un ligamento esterno-clavicular anterior, un ligamento interclavicular. Y nombramos otro ligamento que, si bien no participa con el esternón, le da refuerzo a la articulación, que es el ligamento costo-clavicular. Entonces, una articulación plana que sí permite un grado de movimiento y que, decíamos, por eso es que nosotros podemos subir completamente, hacer una ascensión completa del brazo, por dos cosas. Porque la escápula puede moverse sobre el esternón, la clavícula puede moverse sobre el esternón y la escápula puede moverse sobre el tórax. Entonces, ahí ya lo tenemos dicho, esta articulación. Segunda articulación, articulación acromio-clavicular. Entonces, la articulación acromio-clavicular es la que se produce entre el extremo acromial de la clavícula y el acromión de la escápula. El acromio-clavicular presenta un ligamento que se llama el acromio-clavicular, que decíamos que lo podemos ver como un solo ligamento o un fascículo superior y un fascículo inferior. Aparte de eso, describimos estos otros ligamentos. Entonces, uno que ya dijimos, el córaco acromial. Este, que lo denominamos como un solo ligamento, que se llama el córaco clavicular, que tiene dos fascículos, que se insertan ambos en la apófisis coracoides, en su porción, uno en su porción anterior y lateral, que se dirige a la porción anterior y lateral de la clavícula, que se llama el ligamento trapezoideo o trapezoide. Y otro, que se inserta en la parte inferior y medial de la apófisis coracoides, que se dirige hacia la parte posterior y lateral de la clavícula y que se llama ligamento conóideo o conóide. Finalmente, este, que ya lo habíamos dicho nosotros, que es el ligamento transverso superior de la escápula, que cierra la escotadura de la escápula y la termina convirtiendo en un agujero. Luego teníamos nosotros la articulación glenohumeral. Entonces, la articulación glenohumeral, sí deseamos nosotros algunas particularidades. Primero, es una articulación esferoidea. Se produce entre la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea. Pero nosotros decíamos que si yo comparo la cavidad glenoidea con la cabeza del húmero, es notoriamente mucho más grande la cabeza del húmero que la cavidad glenoidea. Aquí, esta imagen está buena. Entonces, nosotros decíamos que la cavidad glenoidea está cubierta por un menisco o labro que se llama el labro, y lo vamos a dejar como labro, el labro glenoide, que aumenta la superficie articular de la articulación glenohumeral y facilita que entre la cabeza y no quede descubierta. Entonces, respecto a eso, nosotros decíamos que la articulación glenohumeral presenta una cápsula y unos ligamentos que la cubren. Entonces, vamos a ver si están por acá, a casa. Tiene la cápsula. Entonces, vemos, esto es una vista posterior. Acá vemos la cápsula. Y la refuerzan cuatro ligamentos. El primer ligamento, nosotros lo mirábamos acá encima. Que es el córaco humeral. El córaco humeral que va desde la apófisis coracoide, sino que está pasando por dentro, hasta el tubérculo mayor del húmero. Y cubre la vaina sinovial del tendón de la cabeza larga del bíceps. Y se refuerza por otros tres ligamentos que se llaman los ligamentos glenohumerales. Que son tres. Uno superior, uno medio y uno inferior. El superior que se insertaba por encima de la inserción de la cabeza larga del bíceps, lleva hasta el tubérculo menor. Pero cubre también la cabeza, perdón, el tendón o la vaina sinovial de la cabeza larga del bíceps. El medio que se iba hasta el tubérculo menor. Y el inferior que se insertaba tanto en la parte glenohumeral como en la parte umeral por debajo del medio. Aparte de eso, nosotros decíamos que habían unas estructuras que se llaman las bolsas o bursas. Que nosotros íbamos a describir cinco bolsas o cinco bursas. Vamos a nombrarlas acá. Acá, acá encontrábamos una que estaba, que se llama la subescapular. Acá encontrábamos otra que se llama la subdeltoidea. Acá encontrábamos otra que se llama la subcoracoidea. Acá otra que se llama, que se llama la subacromial. Y encima una que se llama la subcutánea acromial. ¿Listo? Y aparte de eso, esta vaina senovial, el tendón de la cabeza larga del bíceps, que también producía. Y si no había algo, lubricaba el paso o el movimiento del tendón de la cabeza larga del bíceps. Acá mirábamos nosotros las bursas. Entonces, miren, aquí estaría la bursa subescapular. Acá la subcoracoidea. Aquí debería estar la subacromial. Acá la subdeltoidea y encima de la acromial, la subcutánea acromial. Creo que acá las mostraba. Entonces, miren, esto obviamente es subdeltoidea porque estaría debajo del deltoides. Acá estaría la subescapular. Y acá la subacromial. En este corte, en este corte agital, miramos nosotros la subescapular. Detrás de ella estaría la subcoracoidea. Y acá miramos la subacromial. Y delante de ella estaría la subdeltoidea. Miren, como acá se ve la subdeltoidea y la subacromial. Decíamos que el objetivo de las bursas es dos. Y bueno, acá las vemos todas. Que el objetivo de las bursas es dos. Uno, lubricar la articulación para facilitar el movimiento de la misma. Y tres, servir como una almohadilla ante los traumatismos que sufren las articulaciones o las cargas que tienen que soportar las articulaciones. Que es un motivo de consulta frecuente cuando por traumatismos, sobre todo, lo más frecuente, traumatismos repetitivos, dichas bursas inflaman. Y eso se le denomina una bursitis. Que se manifiestan con una tumefacción en la zona de la bursa que genera dolor. Que se exacerba con el movimiento y que uno puede encontrarlas, pues, a la palpación o a la inspección del paciente. Entonces, aquí miramos. Esto que no es una bursa, sino la vaina tendinosa del tendón de la cabeza larga del bíceps. La bolsa o bursa subdeltoidea. La subacromial. La subcoracoidea. La subescapular. Y acá, esta que le llaman acromial subcutánea o subcutánea acromial. Decíamos que los movimientos, vamos a verlos acá, de la articulación humeral. Son flexión, extensión, aducción, abeducción, elevación, circunducción. Espera un momento. Miembro inferior. Escodo. El bóscodo. Shoulder. Aquí están. Ah, bueno, sí. Habían un par de detalles clínicos que nosotros íbamos a mencionar. Entonces, recordémonos. Esto es una luxación, una luxofractura. Miren que hay fractura del húmero por el cuello quirúrgico. Y aparte de eso, luxación. Acá hay una fractura del cuerpo o de la diáfisis humeral. Y estas son las que les digo que especialmente son peligrosas porque se lesiona el nervio radial. Decíamos que entonces de la articulación externo-clavicular es una articulación muy fuerte y que cuando se disloca, pues el luxar significa que es un traumatismo de alta energía, que tiene dos formas de luxarse, anterior o posterior. Y la más peligrosa es la posterior. ¿Por qué? Porque al pasar hacia la zona posterior, como lo miramos en esta imagen, puede comprimir estructuras vitales como son grandes vasos o tráquea o lesionar esófago o pues alguna parte de la vía aérea o del pulmón. Por eso las luxaciones posteriores. Uno, que las luxaciones externo-claviculares son poco frecuentes y las hay hablando de un traumatismo de alta energía. Y que si entre una anterior y una posterior, la más peligrosa es la posterior por las posibles lesiones que puede generar sobre esta zona que se llama mediastino superior. Luego teníamos la articulación acromio-clavicular, que ya decíamos, está unida por el ligamento acromio-clavicular. Y que lo más común en esa articulación es que se luxe, que habían tres grados de luxación. Grado 1, donde solamente se distendían las fibras. Grado 2, cuando había una ruptura incompleta. Y grado 3, cuando hay una ruptura completa. Que cuando se produce una ruptura completa del ligamento acromio-clavicular, y aparte de eso se lleva el ligamento coraco-clavicular, se produce un signo que se llama el signo de la tecla. ¿En qué consiste? En que la clavícula queda levantada como si fuera la tecla de un piano. Y que uno la puede hundir. Y que semejante como pasa con la tecla de un piano, cuando uno levanta, la clavícula se vuelve a levantar. Tal cual, como si fuera la tecla de un piano. Y acá lo mirábamos en la radiografía. Entonces, importantísimo, signo clínico, el signo de la tecla del piano. Que nos quiere decir una alusación completa. Grado 3 de la articulación acromio-clavicular por ruptura completa. Tanto del ligamento coraco-clavicular como, perdón, cromio-clavicular como del ligamento coraco-clavicular. Y que por acción del trapecio es que tracciona la clavícula hacia arriba y queda levantada. En cuanto a la articulación glenumeral, entonces, acá miramos nosotros, miren, la superficie articular a la cabeza. Y pensé que iban a mostrar el labro articular, pero no lo mostraré. Una de las cosas más frecuentes que ocurre con el húmero o la articulación glenumeral es que se luxe. Generalmente decíamos que la luxación más frecuente es una luxación anterior del húmero. Que produce un signo que se lo mira acá, que es un hombro caído y una anatomía distorsionada respecto al lado contralateral. Esta imagen de hombro caído y achatado se llama el signo de la charretera. Porque recuerda como cuando los militares se ponen ahí una charretera y parece que el hombro estuviera de esa forma. Esto significa una luxación de la articulación glenumeral. Ahora sí, grados de movimiento. Entonces, decíamos, flexión pura hasta los 90 grados. Puede llegar hasta los 170 grados, pero para llegar hasta este nivel debe sí o sí activarse las articulaciones tanto esternoclaviculares como acromioclaviculares y las isarcosis de la estápula. Y la extensión se limita solamente hasta los 40, otros autores dicen hasta los 50 grados. Lo vemos acá. La flexión puede llegar hasta aquí, casi 180 grados. Y la extensión hasta los 40, 50 grados. Aducción, cerrar el hombro, lo natural. Digamos que hasta juntarlo al cuerpo, 0 grados. Que pueda ser una aducción forzada, o sea, llevando el brazo hacia adelante y más hacia adentro. Y que lo pueda hacer hasta los 40 grados. La abducción, pura hasta los 90. Y ya, con acción de las otras articulaciones que ya mencionamos, hasta los 180 grados. Esto es importante y se los doy la pregunta porque hasta aquí no participa el supraespinoso y por encima de los 90 sí participa el supraespinoso. Cuando alguien no puede elevar por encima de los 90, indica que el supraespinoso está lesionado. Una lesión de partilito rotado. Ahí está la aducción y la reducción. Esto no sé, como yo les decía, por qué se complicaron con esta imagen. Para decirlo de rotación interna y rotación externa. Porque era más fácil con el brazo en extensión. Pero bueno, interna 100 grados, externa 90 grados. Que la vemos acá. Que no sé por qué se complicaron doblando, haciéndole doblar los brazos. Protrusión y retracción o retropulsión. 25 y 25 grados. Ascensión y depresión. 40 grados y solamente 10 grados de la depresión. O elevación. Adducción horizontal. Y que es un movimiento compuesto porque decíamos que el brazo está en flexión. Y en aducción. Y lo que decíamos nosotros del movimiento de la cisarcosis escapular. Que cuando yo tiro el brazo hacia arriba, entonces el ángulo de la escápula se va hacia afuera. El ángulo inferior de la escápula se va hacia afuera. Y el superior se va ligeramente hacia abajo. Se abren las escápulas. Y que por el contrario, si yo fuera a coger los brazos y abducirlos por detrás hacia lo más extremo, los ángulos de las escápulas se cierran o se aproximarían entre sí. Y ahí están los ejes de movimiento. Listo. Terminamos hoy. Hacemos examen entonces el sábado. Si tienen preguntas, me las hacen llegar con su representante y pues vamos a ver cómo se las resolvemos. ¿Listo? Eso es todo por hoy, muchachos. Entonces, si alguna pregunta me la hacen llegar con su representante. Y si no, el sábado en la mañana, sábado en la mañana, veamos el examen. Doctor, ¿algunos tenemos clase el sábado en la mañana? ¿No se podría hacerlo en la tarde? ¿A qué edad tienen clase? De 9 a 12. Podríamos hacerlo antes de las 9. Porque ya en la tarde no sé, no estoy seguro si fue algo. Yo les confirmo, pero creo que no. Profe. Sí. Es que justamente también tenemos clases de 7 a 10 inglés. ¿Tienen inglés? Bueno, ahí me confirman a ver algún horario y yo les voy a ver cómo arreglamos. Si no, el viernes pues tocaría. Me hablan pues y se ponen de acuerdo. Y yo también pues. A ver, háganme una propuesta a ustedes de cuando ya quieras. Y yo les digo si, 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 no. Me la mandan con su representante. Vale, doctor. Gracias. Eso es. Ya nos vemos. Ahorita les procuro subir las grabaciones. Gracias.